Aquí fue que ellos vinieron, bien temprano, a eso de las 5 de la mañana. Rompieron el candado de esa puerta, penetraron allá a la propiedad, y entonces, de ahí en adelante, abrieron puerta por puerta. Dime, Congo, ¿qué fue lo que ellos hicieron aquí? Que ellos entran ahí, se cogieron el teléfono, y los cuantos, los muchachos, los manchetes de trabajo, todo el tipo, los manchetes de trabajo que ellos hicieron. Es decir, que les robaron todos los utensilios de trabajo. Todos. Aparte de sus pertenencias personales, también les robaron todos esos. Celulares. ¿Los cuantos celulares? El dinero que ellos habían cobrado. Y la manchete de trabajo. Bien, independientemente de que esa propiedad está completamente con su verja perimetral, ellos, no obstante eso, rompieron el candado, ese candado que va ahí, y penetraron de manera delincuencial, como ellos están obrando últimamente, porque lo que andan es, como digo yo, no es buscando los ilegales, sino es buscando su pertenencia. Porque toda esa gente que está ahí, tienen su contrato de trabajo, tienen su carnet y su documentación original de su país, para poderlo contratar. Independientemente de eso, ellos lo que penetran es robarle toda su pertenencia. Que lo han hecho ya en reiteradas ocasiones. Y no obstante, haber puesto esa valla, esa pared, cercando la propiedad. Eso ellos no le ponen ningún caso. Y penetran, violentando toda la propiedad. Entonces, ¿a qué hora llegaron ellos aquí? A las 5. A las 5 de la mañana. Es decir que esa es la hora que ellos prefieren para hacer toda su tropelía. Porque a esa hora nadie lo ve. Entonces, es que ellos voltean la casa, levantan la cama y hacen el torre. Voltean la casa entera, la casa entera. Se están volteando, vamos a cuatro, buscando todas las cosas que uno tiene ahí. Ok. Y la pareja uno sin teléfono. A mí, por primera vez que yo entra ahí, me lleva 6.000 pesos. Y vuelve a la segunda vez. Y 6.000 pesos. Sí, porque ya ellos, ellos tienen esto como una manera ya de ellos venir a hacer, a violentarles ya los bienes personales de cada quien. Porque, a mi entender, ellos tienen facultad de tomar cualquier nacional ilegal que esté en un sitio público, pero no violentar propiedad. Ahora, independientemente, ustedes todos están dotados de su contrato de trabajo, lo cual les proveyeron su documentación oficial de su país para poderle hacer ese contrato de trabajo. Entonces, todo esto deberá ser denunciado ante los organismos correspondientes para que puedan dar una explicación si esa es la manera de ellos proceder, si esa es la forma como ellos están autorizados a proceder, violentando propiedad, rompiendo propiedad privada. Si están amparados en la ley, conforme ellos están actuando, vamos a esperar una respuesta, entonces. Miren, cuantas veces abordamos lo que tiene que ver el desastre en la frontera dominico-haitiana, automáticamente vamos a pensar cómo, por parte de algunas autoridades, sectores empresariales, muestran niveles elevados de indiferencia ante esa problemática. Y lo hacen porque se benefician de lo que ocurre allí, de ese desastre de las mafias organizada. Por eso, Granchi, para un 11 de febrero de 1917, planteaba el porqué y a su vez criticaba la indiferencia. Granchi, para el citado año 1917, estableció que tanto la indiferencia como la abulia caen en la categoría más elevada de lo que es ser un parásito social. Ese acto de cobardía, de indiferencia, Granchi lo criticaba. Lo extrapolo a lo que vive el pueblo dominicano y a las clases de gobernantes que hemos tenido con la situación dominico-haitiana. Esas imágenes que son de archivo, que se las presento, lo hago porque precisamente el presidente del Instituto Duartiano advierte, arremetió contra las autoridades dominicanas y a su vez por la fragilidad en la frontera. Por eso, él hace o pasa un balance sobre lo que fue el año pasado e inicio de este año con la cantidad de indocumentados haitianos. Incluso cuando uno aborda la migración altiana en el país, sea regulada o no, automáticamente usted va a pensar, salen incluso planteamientos que van a apuntar a las debilidades del Estado para mantener el control de los llamados, en este caso, puntos fronterizos. Pero de igual manera, el tema del tráfico de indocumentados que cada día se amplifica, que crece. Por cierto, ese caso que ya lo he presentado en otras ocasiones es el sector conocido como Gozuela, Pepillo, Salcedo, desde donde ven ustedes que eso es a diario. Se comunican desde Gozuela, Pepillo, Salcedo, hasta Montecristi, toda esa zona en motocicletas, pagando entre 10 mil y hasta 12 mil pesos. Es un problema mayúsculo que acá tenemos. Y los gobernantes, irresponsablemente, politiqueros, juegan sucio a la población dominicana porque se benefician de las mafias. Ahora, póngale atención a lo que dijo el presidente del Instituto Duarteano, arremetió y con sobrada razón. Adelante. El Instituto Duarteano pone en conocimiento de la ciudad aviña que ha recibido constantes denuncias del paso sostenido de legales e indocumentados aistianos por diferentes puntos de la geografía nacional, destacándose en particular lugares como el aguacate, los arroyos, fuerte escondido y mal paso en la zona de Jimanín, provincia e independencia. Recibimos denuncias de que el ingreso al territorio dominicano también se produce por lugares como Aguas Negras, los arroyos y las mercedes en la provincia de Belenales, tráfico que resulta también profuso, situación que ocurre en lugares de las provincias de Iaspiña y Dajabón, cuestión que resulta altamente preocupante para la seguridad de la República Dominicana. También hemos estado recibiendo denuncias del cobro directo por parte de civiles que comprometen a determinados estamentos militares vinculados a los controles que se destacan en las carreteras del país, situación que amerita una cerrada supervigilancia por parte del Ministerio de Defensa. Es pospóculi que la mayoría de los haitianos deportados a su país regresa antes de las 48 horas a la República Dominicana. Esto revela las inequívocas debilidades de los mecanismos de control fronterizo sin que se hayan hecho esfuerzos suficientes para conjurar la situación. En ese orden se registran casos de haitianos que han sido devueltos decenas de veces y logran burlar la vigilancia para reingresar siempre a nuestro territorio. Esta entidad patriótica expresa su preocupación toda vez que no se está aplicando con la debida rigurosidad por todos los pasos fronterizos del registro biométrico, garantía de la protección de la seguridad nacional, asimismo del impedimento de ingreso al país de personas con perfil sospechoso, prófugos de la justicia e indocumentados. Entendemos que es menester el apoyo económico, material y moral a los cuerpos castrenses para que ellos puedan realizar su labor en defensa de la soberanía dominicana con la mayor dignidad. Y aunque es necesario que sea creada una infraestructura material en cada provincia fronteriza que debe la seguridad y el sano orgullo de los soldados y sus familias, podemos decirlo, siguiendo el modelo de San Isidro. Asimismo es indispensable que se provean fondos adicionales a la Dirección General de Migración a los fines de que pueda realizar su labor sin precariedades, inclusive que pueda ejercer absoluto control de los migrantes haitianos que se han establecido de manera anártica y desproporcionada en las comunidades y barrios de nuestro país. Finalmente, este organismo patriótico, que tiene la responsabilidad de difundir las ideas y el ejemplo de Duarte, así como defender la soberanía nacional, entiendo oportuno reiterar que el Ministerio lanzara una gran comprensiva diplomática mundial, incluido un amplio ejercicio de diplomacia pública y ciudadana con guía escrita, rigurosa y unidad de criterios ante todas las embajadas del mundo y los organismos internacionales, con un contenido histórico verás de las relaciones dominico-haitianas, así como de los datos socioeconómicos, demográficos y medioambientales, enfatizando el contenido del Tratado de 1929 que fundamenta los relítimos y lujos reclamos del pueblo dominicano. Mira, a propósito de lo que se dijo ahí, que mencionó incluso, señaló los puntos de control, usted tiene Jimaní, Dajabón, Pedernales, Lías Piña, 56 puestos de control, pero ¿qué controla? Acá la pregunta, ¿a quién controla? ¿O quiénes controlan con dinero? Las mafias. Que nadie, ninguna autoridad, ningún gobierno tiene la voluntad de acabar con la misma, porque mueven miles de millones de dólares. La ANUR, incluso, un informe el año pasado estableció que esas mafias mueven por encima de los 4 mil millones, escuchen, mueve anualmente y no es un chin de dinero lo que se mueve ahí. Miren este camión que, por cierto, hasta un camión y no cualquier camión, un camión con indocumentados haitianos, miembros del ejército tirotearon las llantas de ese camión con el objetivo de que se parara porque sencillo, miren eso lo que había. No, 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 no. Dame la multa. 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 Vieron ustedes ahora el chofer del camión. Este joven es haitiano. a quien apresaron. Miren lo hay hecho, Fer. Se llama Noelma Wilman. Cantidad de indocumentados 29. 13 hombres, 11 mujeres y ahí se resalta incluso 5 menores. Y eso es una tragedia, eso es un drama. Maestro, ponga la parte, por favor, donde salen. Miren lo hay. Miren ahí en el camión lo que había en el camión. La cantidad 29. Ahora, donde están los niños, eso sí llega, eso sí toca ahí lo sensible. La cantidad de menores, porque son pobres haitianos que están huyéndole a esa bendita, perdonando la palabra, la maldita crisis de nunca acabar en ese país. Y donde hay como he criticado una oligarquía rancia, una clase politiquera que vive ahogando aún más en ese proceso de inestabilidad, de nunca acabar en Haití. Y que hoy, hoy, la situación es grave. Tuvieron que tirotear ese camión, las llantas, tirotearlo en la zona de Botoncillo en Montecristi. Cinco niños. Wow. Esto es un problema mayúsculo. Inestabilidad sociopolítica y económica. Cuando se pensaba que Haití entraría en una etapa de la llamada democratización, luego de la salida de la funesta, sanguinaria y corrupta dictadura de los Duvalier, la dinastía de los Duvalier, en el 86 se pensó que Haití entraría en esa etapa de la democratización y que va. Inestabilidad la de nunca acabar. ¿Y quiénes sufren? Los de abajo. Los de abajo los pobres. Estos comerciantes haitianos hablaron y ponganle atención sobre lo que dijeron de su país que prácticamente Haití no produce nada. Ponganle atención. Los haitianos no hay nada. No hay factorismo. No hay nada en Haití. ¿Esto es verdad? Yo soy el el que venía a investir aquí. No hay nada. Todas son aquí. Aquí hay muchos que venden que vienen y que no van a votar aquí. ¿Cómo mí? Yo soy el de Haití yo tengo compañía en buscar compañía de la Argentina pero yo no soy en Canadá mi familia son de Haití pero me gusta la conciera me gusta los mexicanos los mexicanos y hacer una cosa buena para iras y una mensaje al presidente de Abidahel nosotros somos en la vida en la caribe nosotros hablo solo amor solo amor y cuando hablo de nosotros yo hablo también del pueblo dominicano porque tenemos una historia muy importante y espero los conflictos que teníamos en el año pasado espero que en este nuevo año que vamos a juntar a sentar cerca de una mesa para resolver el problema que teníamos espera que los conflictos que se dieron el año pasado vamos a vamos a acabar con eso es eso que espero yo somos un una 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 con yo tenemos que caminar juntos vamos a ver con este nuevo año vamos a cambiar la actitud vamos a cambiar comportamiento vamos a ver cómo podemos mejorar las situaciones como dos pueblos vecinos bien espero que sea todo bien todo bien vamos a ver eso es lo que espero nuestras autoridades tienen que sentar juntos para resolver ese problema está muy difícil para no ser hay problemas de seguridad hay tantos problemas pero pero vamos a ver cómo pudimos resolver ese problema juntos entonces tú sabes el problema de Haití en cualquier manera va a afectar la República Dominicana y cualquier problema también que está pasando en la República Dominicana va a afectar la Haití vamos a ver vamos a olvidar si hay conflicto vamos a estar juntos a acercarnos de una mesa para resolver este conflicto este conflicto que siempre haya laxo del comercio no se vuelva a cerrar vamos a resolver todos espero que el presidente de la República Dominicana José Bernadé va a comprender que tenemos que resolver eso bien quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de YouTube estamos como le digo infinitamente agradecidos pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de YouTube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho háganlo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones